Bienvenido a las celebraciones de los 120 años de relaciones diplomáticas. La República Dominicana está ahora en un proceso con Italia de renovación de sus relaciones. La verdad que con Italia nos unen muchos lazos desde, como mencionó el canciller, desde el descubrimiento en el año 1492 por un genovés, Cristóbal Colón. Hemos tenido una destacada inmigración italiana en el país. Hemos tenido dos presidentes descendientes de italianos, y desearle mucho éxito al embajador en lo que le queda en función del país. Se ha hecho un excelente trabajo. La gastronomía, el arte y la literatura en la ciudad colonial, en los estudios según los cuales el Alcazar de Colón está inspirado a un palaceto del Renacimiento Italiano. Hay numerosos eventos importantes que la invito a disfrutar y a crear, junto a todos los presentes, puentes vivos entre historia y futuro. ¡Que viva Italia! ¡Que viva República Dominicana! Estado de Colón son Live Cosmos Comunicado Empezamos con Facebook a Internet de California. ¡Realmente, muchas gracias! Gracias por ver el video